muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal quema terío finalmente regresamos a nuestro jardín al jardín de quema terío después de muchos muchos meses de ausencia de hecho estuvimos viajando por los últimos seis meses yo de hecho dejé el país en enero y yo en el final de abril y entonces dejamos el jardín en las manos de la mamá de john si si no en realidad pues está muy bien cuidado las plantas están súper bien todas y como pueden ver hay algunas cositas que tendremos que organizar entonces por eso quisimos hacer este vídeo para todos ustedes para que estén con nosotros en el organizar el jardín de quema terío para que lo hagamos todos juntos para que vean un antes y un después esta es la segunda vez de hecho que dejamos el jardín por tantos meses y esta vez nos dimos cuenta que obviamente muchísimas plantas algunas plantas más rápidas que otras algunas más fuertes que otras y obviamente cuando uno deja el jardín por tanto tiempo tantos meses tendencialmente las plantas más fuertes más rápidas tienden como a crecer mucho más que las más lentas y empiezan como a cubrirlas literalmente a las más lenticas la de abajo usualmente un poquito a la vez donde va llegando luz a veces ni siquiera le llega agua si la casa arriba pues tiene hojas grandes entonces obviamente es normal que después de tantos meses algunas maticas que se encuentran en la parte de abajo porque en realidad en esta parte por ejemplo dejamos muchos anturios que yo había pues recién comprado y que los deje todos en materias y en realidad no están muertos pero ninguno estaba o sea estaba en las materias o las sin hojas los anturios grandes sí están bien el problema son los chiquitos que obviamente se mantienen abajo de plantas más pero a pesar de los anturios grandes también estar vivos todavía también tenían dos o tres hojas muertas por ejemplo estos otros son muy bonitos pero obviamente toca organizarlos un poquito ponerlos como organizarlos un poquito pues como dije dirigir un poquito las las hojas para que no vayan porque obviamente como son hojas tan grandes en un espacio relativamente pequeño ellas obviamente quieren buscar la luz entonces toca dirigirlas un poquito de hecho esto es un ejemplo bastante evidente de plantas como por ejemplo en este caso una montera que es se volvió gigante en estos últimos seis meses miren la cantidad de raíces que sacó y sacó también un montón de raíces también que realmente están abajo del en el piso y inclusive por decir esta montera que no estaba creciendo casi y ya como que cuando las raíces se fueron desarrollando poco a poco empezó a desarrollar hojas grandísimas inclusive por decir en la parte donde tenemos las flores estaba cubriendo completamente la verbena no estaba floreciendo entonces obviamente eso es una de las cosas que tenemos que hacer cortar las hojas que están cubriendo la verbena y podarla para que comience otra vez a las flores otra cosa muy importante que toca hacer es también limpiar obviamente el piso ustedes saben que tenemos este tipo de piso con piedritas pues es muy decorativo pero en realidad obviamente si eso no se limpia porque debajo de esto hay un nosotros le decimos postal entonces obviamente al uno no limpiarlo eso se va va creando como como capa de tal capa de tal capa de tal y obviamente volverían otra vez a crecer la hierba la maleza entonces toca estar muy pendiente si esa es también la época del árbol de aguacate que aquí tenemos en el jardín pierde sus hojas y también sus aguacates entonces obviamente van a ver también muchas hojas un poquito apurriadas por los aguacates muchas hojas en el piso y también en la parte donde están las plantas pero me parece totalmente normal mira que buena esta begonia si por ejemplo una cosa con las hojas de aguacate es que se secan mucho entonces por decir si no se limpiaran y uno caminara encima eso se volvería pues se volvería una nada y se llenaría de hojas secas absolutamente todo y sería muy difícil quitarlas mira quién pueden apreciar un poquito más de lejos la cantidad de flores de liconias que toca cortar y no solamente las flores sino también la planta como explicamos antes desde la base de la base exacto pero hay también muchísimas flores demás súper bonitas súper largas de liconias que están en su top en su esplendor que es como desenredar desenredarlas porque eso es un enredo total obviamente unas crecen adelante otras atrás entonces toca poco a poco organizarlas además que son plantas siendo muy altas son plantas que son también muy tendentes a moverse mucho con el viento entonces toca ponerlas bien firmes además que el tronco no es que sea muy grueso en realidad con el viento fácilmente se quiebran y por eso pueden ver tantas dobladas unas encima de las otras esa sería la otra mustera la más grande pues que literalmente subió hasta el techo del jardín superó pues el muro del jardín y ya está prácticamente en la la casa de enseguida. Miren este anturio vechi que ya tenemos que cortar que pepado este es un ejemplo por ejemplo de los anturios que están cubriendo las hojas entonces también empezó ya como a dar señas de que necesita lucecita o hasta agua miren por ejemplo esto creo que son anturios si no está mal y obviamente aquí no les llegó creo luz o hasta agua no sé porque están literalmente abajo de las hojas de mosteras que son grandísimas si de hecho como les contaba antes las plantas usualmente siempre son las más rápidas y más fuertes son siempre las mosteras y los philodendrons en general que obviamente sobran todas las otras miren esta sería la esquina no sé si se la acuerdan que le mostramos una vez en un recorrido pasado en nuestro jardín esta es la esquina de las flores para mariposas polinizadores son todas verbenas que como ustedes sabrán son plantas que son muy bonitas pero toca cuidar cada par de meses para que se pongan bien tupidas bien bonitas y llenitas llenitas de florecitas y por decir estas por decir están así largas porque encima de esta está creciendo una hoja gigante de mostera que obviamente toca cortar y podar absolutamente toda la verbena para que vuelva otra vez a arrancar desde cero miren aquí en el piso aparte los aguacates también hay un poquito de todo hay croutos john antes de salir del país dejó todas esas maticas hermosas a tan sony variegadas cebo blu cingoños variegado epipremnum cebo blu otra vez pero si algunos que sí crecieron sí sí algunos crecieron pero pero pensé que iban a estar mucho más grandes pero bueno hay poco a poco porque en realidad los vamos a dejar ahí sí como saben es un proceso obviamente si toda esta parte toca limpiarla un poquito organizarla vean estas son raíces de mostera que se van viendo un poquito en las esquinas no si toca limpiar es muchísimo muchísimas cosas que hacer cosas que a nosotros nos gustan y mire tanto es que mire lo que les voy a mostrar mire inclusive esta no es es la es la primera como de cinco o seis arañas de estas que tenemos en este momento en el jardín literalmente uno camina y se le enredan a una en la cabeza pero qué pecado y todo pero pues toca quitarlos porque están en el camino o sea no están en un lugar como como alto eso para quitarlas no hay además que ustedes saben que nosotros nos gustan mucho los polinizadores y ellos literalmente atrapan la oveja y se van por ejemplo estas tres materas acá arriba las vamos a quitar porque las habíamos puesto para para flores y no dio absolutamente nada entonces chao chao se van bien miren el tamaño de estos flodendrums que literalmente están cubriendo todo el tronco del lado bueno entonces comenzamos en esta parte esa sería la parte detrás de como la casita que nosotros le llamamos y aquí voy a organizar una planta de flores que teníamos hace mucho tiempo las teníamos en unos baldes pero no florecían entonces decidimos sembrar las acá atrás y esperar a que crecieran largas para que les diera el sol mucho más tiempo en el día entonces la idea es que obviamente sobrepasen este muro y lleguen al techo pero obviamente es normal que ellas crezcan como buscando la luz pero no hacia arriba sino como a los lados entonces en este momento lo que estoy haciendo es amarrando las ramas con amarras de plástico para que obviamente ella vaya creciendo o sea literalmente la estamos forzando a que ella crezca sobre el techo de esta casita para que obviamente esperamos que se llene de flores y esta planta la compramos porque es una planta que le gusta la flor mucho los polinizadores entonces obviamente esa es la idea además de esta planta también está otra planta que es una pasiflora estaba planta específicamente tiene flores hermosísimas entonces para las abejitas y también es una planta hospedera de algunos tipos de mariposas nosotros intentamos ponerla en un lugar diferente y pues como no le gustó absolutamente literalmente estuvo creciendo en un balde donde la daba solo como por yo creo que por un año y no dio nunca absolutamente nada mientras tanto yo estoy como le dije antes limpiando el piso imagínense que hasta esto me hizo falta en Italia los últimos días estaba pensando digo extraño mucho limpiar mi piso porque obviamente yo estoy bastante maníaco de la limpieza de este piso porque como John le contó antes si uno se demora mucho limpiar empieza obviamente a sacar maleza a crearse una capa de tierra o de hojas secas entonces como como feito prefiero que todo se vea súper rico, súper bonito, miren que encontramos por aquí una vegoña súper bonita y de más clarecida en el piso pero en todas estas cositas blancas que vienen son flores de liconias después hay ramitas y hojitas del aguacate aguacates aguacates que son como que no maturaron maduradas y porque este año por decir uno estaba contando que el aguacate está perdiendo mucho mucha fruta porque el año pasado por ejemplo que nosotros estuvimos en esta época acá casi no cayeron aguacates pero este año puede ser de pronto pero el cambio abrupto de temperatura o por tanta agua. No, por eso me gusta mucho este tipo de actividad porque es una actividad muy tranquila uno se siente en el piso, relajado, intenta como limpiar lo más que pueda, si hay algunas plantas que toca levantar pues del piso como puede ser con esta vegoña lo voy a hacer. No se asusten por la sombrilla, no es por la lluvia es porque aquí es que es como le contamos antes es una temporada de la cosecha de aguacates es un aguacate gigantes nos tocó ver aguacates cayendo al piso y le aseguro que son un poquito nerviosos entonces entonces no utiliza sombrilla, utiliza sombrilla. Bueno entonces como les contamos anteriormente hay muchas muchas plantijas de en conias que tenemos que cortar porque ya la flor ya llegó a su fin entonces vamos a empezar a cortarlas entonces toca cortarlas, pues obviamente son muy altas pero las cortamos poco a poco una a una en realidad estas son fáciles porque pues están solitas pero después verán cómo es difícil porque obviamente una crece encima de la otra y muchas veces las flores crecen encima de las plantas entonces para uno poder quitar una planta tiene que quitar la flor entonces la flor se enreda en todas partes son muchas altísimas no mejor dicho en realidad es un trabajo en realidad muy bueno porque es muy relajante pero pero sí sí es como de bastante trabajo y lo bueno pues es que somos dos entonces yo Gianluca pues obviamente hace unas cosas y yo hago otras y hay cosas que como van a ver tenemos que hacer los dos juntos porque son cosas que obviamente ameritan, no sé, se necesitan dos personas para poderlas hacer también, vean a Mateo yo digo a Mateo, tengo compañía, sí, bien también por ejemplo esta planta de liconias chiquita, o sea esta, el tallo es delgadito pero dio flor y la quisimos dejar ahí porque en realidad pues todavía se ve que falta tiempo para que se muera pues como su flor entonces acá toca empezar a pegar estos estas de liconias a la pared porque son muy muy delgadas puede ser de pronto que pues pensaría yo que no les llevó suficiente luz entonces ellas crecieron muy largas entonces esperemos a ver cómo cómo va quedando este tipo de cosas las hemos creado cada mes no no es una cosa pues que uno hace cada cada mes porque en realidad la flor de liconias dura bastante bastante tiempo, sí, yo creo que dura por ahí unos dos tres meses si no estoy mal usualmente cuando nosotros estamos después de Medellín no se encuentra todo este ¿cómo se puede decir? como un herrero de plantas, usualmente uno mamá pues un poco a la vez, sí, las va como quitando, organizando como está haciendo John entonces mire por ejemplo aquí nosotros pegamos tornillos a la pared, mire como pueden ver acá cerquita y estas son las tiras que vienen con los con los huevos, entonces nosotros siempre las guardamos y las utilizamos para pegar los ramos a la pared reciclaje, reciclaje exacto, entonces mire como va quedando, entonces obviamente ya es más difícil que cuando, obviamente ustedes saben que las lluvias de acá de Medellín son un poquito extrañas, entonces a veces son muy muy fuertes, entonces acá las amarramos para evitar que se sigan cayendo constantemente a pesar de eso siempre, o sea, no falta que uno las amarra y al otro día amanecen otras en el piso, o sea es una cosa constante, constante, constante no, ahí también visivamente se ven muy bonitas porque van cubriendo toda la pared, se ven súper súper lindas, una vez que las plantas con flores secas se mueven ya uno finalmente puede pasar a la fase de organizar, de pegar pues a las paredes, las plantas y efectivamente de ponerlas bien bien bonitas, bien bien firmes listas pues para los vientos y los climas tropicales, sí, en realidad pues yo digo que pienso yo que la parte más larga es tratar de desenredar todas esas plantas que van creciendo y obviamente miren como va quedando, o sea, todo esto toca cortarlo a ras de piso, porque eso queda ahí parado hasta que quien sabe cuándo, pero eso dura mucho si no es que hay retuña, o sea, que hojitas nuevas o plantas, esto es, no hay obviamente, no sé si se pueden dar cuenta que además de la heliconia, John antes de irse también plantó un plátano variegado aquí en la mitad, aquí estoy yendo por la gorra que Luca no las utilizan, entonces yo me estoy prendiendo la cara no, sí, yo tengo sombrillo ah, sí, exacto sí, entonces como decía Luca, yo antes de irme sembré el regalito que sí, que Candy nos regaló un, ¿cómo se llama? un plátano variegado un plátano variegado, súper bonito, porque no lo quería pues dejar como sembrado en una matera porque me da miedo que se muriera entonces lo sembré ahí y está muy grande pero en realidad no se ve porque todo le está creciendo encima entonces miren ahí poco a poco, o sea, poco porque no nos gusta dejar, o sea, como terminar todo y dejar como recorrer la basura para el último, lo hacemos ahí como poco a poco como tandas, es la primera tanda, se cortó una parte y ya la vas cortando más chiquita para ponerlo obviamente en bolsas sí, sí, ya tenemos tijeras como que son buenas para esto y a Gianluca se apiado sí, el agua del café para que recuperamos un break rápido ya no podemos vivir sin el cafecito, porque así nos hace bastante falta no, ojalá fuera uno solamente durante el día también, por ejemplo, esta planta que estoy acá cortando, todo eso va a desaparecer porque vamos a dejar el no sé si ustedes han visto el recorrido que hicimos en el jardín nosotros, que nosotros les contamos que queríamos como liberar esta parte, entonces todavía no la hemos cortado, pero esto va a desaparecer entonces ahí poco a poco la vamos a ir como quitando, yo creo que de pronto van a ver, exacto, o sea, muy próximamente porque no queremos seguir por ahí, por ahí, por esto miren estas hojotas tan inmensas que son hermosas porque además que estas hojas son hermosas, súper perfectas, no es que estén secas pero literalmente como lo explicamos antes, están cubriendo las plantas allá debajo, que son gloriosos, un cliodendrum, hay hasta begonias, cingonios entonces, aunque sean plantas, sean hojas bonitas, hermosas, sería imposible tener las dos cosas ahí no, porque por decir eso, que acabamos de cortar, las hojas son muy, muy, muy grandes, entonces aparte de que no deja darle como luz a las plantas de abajo mira estas semillas de heliconias, las pusimos de parca si, aparte, ahí miren lo que encontramos es un insectico súper bonito, que tiene dos hijitos alrededor bueno, estaba pegado ahí a una hoja de heliconia entonces como les estaba contando, esa planta tiene hojas muy bonitas, pero son muy grandes entonces sí o sí, nos toca cortarlas entonces ahí poco a poco miren que Yanluca va mirando, ahí siempre tiene semillas esta florita porque muchas veces se quedan ahí atrancadas sí, con estas plantas, más que todo, pues que literalmente, vea, otra hojota inmensa esta es la mostrera que le contamos antes, que está literalmente saliendo en la casa del vecino sí, pero te toca, obviamente, miren que por ejemplo, aquí cortamos una súper buena, pero está dando demasiada sombra entonces, todo cortarla no, ahí tiene muchísimas sombras nuevas, creo que son tres en este momento o sea, del mismo tallo, está saliendo, vea, está saliendo una, que sería esta aquí y más abajo creo que hay otra que está saliendo del mismo tallo o sea, salen como, vea, esta por ejemplo, esta aquí es otra planta entonces literalmente se dividió en tres partes esta monstera qué maravilla sí, yo creo que eventualmente vamos a tener que hacer algo para, como para, como se dice como congelar un poquito el crecimiento, porque está, está creciendo demasiado grande, demasiado rápido entonces esto, para hacer algo, miren, por ejemplo, esta esta es una danzoni esqueleto que está en el piso, la reglamos, la pegamos a la monstera y aquí yo, capturándole, pues, una esquina súper bonita de una monstera y una begoña maculata ahí atrás bueno, vamos pegando, vamos cortando aquí, dando la, la Lanturio Vechi o sea, no, doctor, sí, exacto, miren, todo, que marito, que pecado porque en realidad, tengan en cuenta que, usualmente, estas hojas pueden durar hasta años pero obviamente pues en unas condiciones óptimas, entonces aquí como no le estaba dando casi luz, entonces obviamente se murieron. Esta es otra hoja de monstera, esta sí está amarilla, esta hasta me sorprendió, porque literalmente las hojas de monstera son súper, súper resistentes durante muchísimo tiempo. Y esta es una liconia que intentamos, creo que la trajimos de como el eje cafetero, que es una grandota altísima, pero dos veces intentamos y como que no le gustó como el jardín de nosotros. Llegaba hasta cierto, hasta cierta parte y ahí mismo se... ¿Y nunca sacó flores? No, nunca sacó flores, miren más hojas secas de monstera. Que sin embargo son hermosas, me encantan. ¿Qué van este Anturio, ala de Ángel? Que tenía como cinco hojas y mire, tiene solamente como dos hojas, qué pecado. No, es una planta súper bonita, súper hermosa, tenemos tres o cuatro, o cuatro de Jornel Jardín. Vamos limpiando ahí en la esquina, siempre es un poquito problemático ahí limpiar, porque es una parte muy, muy estrecha, sí, porque obviamente no podemos meter los pies allá adentro, porque allá, pues hay sembrado en la tierra, pues varios, varias plantitas. Entonces, como pueden ver, aquí estamos tratando de desenredar este enredajo de heliconias, porque hay unas que, por decirse, como que crecieron atrás, pero en realidad el tallo está delante de todas. Entonces toca como mirar cuál va primero, cuál va atrás, para poderlas amarrar bien, y que las flores crezcan como en su debido orden, porque si no, crece una encima de la otra. Entonces, eso, eso, eso causa que, por decir, todas, como que se apoyen en un solo tallo, entonces terminan todas cayéndose en el piso. Como por ejemplo, ahí está, que se cayó. Además que con la falta de luz también algunas heliconias se devolvieron muy, pues tienen el tallo muy, muy... Muy largo. Sí. Y muy delgadito. Exacto. Entonces hay que organizarlas una a una. No, y las cosas que son tan altas que literalmente se tienen solamente que organizar con escalera, porque son altísimas, entonces toca amarrarlas, como amarrar de pronto un tallo con una flor, o por decir esta vez, no amarramos tanto, pues al menos este lado, sino que colocamos una flor larga dentro del tallo de otra planta, para que la sustituyera. Porque, pues que obviamente estamos amarrando tanto que ya se veía como mucho, como elásticas por todas partes, entonces decidimos mejor como colocar las flores encima de los tallos y así como que se sostenían una sobre otra. A veces puede ser que de pronto este método no sea tan bueno, por decir, en estos días llovió y hizo un ventarrón bien grandecito, y obviamente las que no amarramos otra vez están en el piso, entonces eventualmente yo creo que toca amarrarlas todas. Bueno, digamos que funciona, pero tiene que ser bastante alto el amarre, creo yo, que eso no sé de pronto si podría caer o hasta romper la planta. Yo mientras tanto busco, obviamente, insectos, orugas, es un trabajo menos malo que somos dos. Yo estoy bailando, ah, y miren, por ejemplo, aquí cayó un aguacate, miren, 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 miren. Y yo sin sombrilla. Y miren que inclusive tomó la planta. Entonces, y donde estamos en este momento es la parte más peligrosa, porque encima de nosotros eso está lleno de aguacates. Gracias a ellos no nos cayó ninguno en la cabeza. Entonces todavía podemos contar el cuento. Miren, yo voy siguiendo buscando orugas. Mientras tanto le quería también mostrar este ocebuono súper, súper bonito aquí alrededor, que creció demasiado, creo que en un certo punto lo que era como podarlo un poquito. Sí, tiene por yo lo que más o menos al menos, al menos le pongo yo por ahí tres metros de alto. Esa es una de las primeras plantas que compramos, ¿cierto? Sí. Yo creo que tendrá al menos, al menos en el jardín de los dos, al menos dos años y medio, o tres, algo así. Esas son las amarras que... Nosotros hacemos que Gianluca nunca es capaz de quitar. Entonces, miren, el intenta, el intenta y como obviamente a mí me tocó una idea. Mira, de verdad Gianluca... Pero es que yo no soy muy paciente, esa es la cosa, no soy muy paciente. Miren, 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 miren. Eso es el training. Es el training de John. No, no, no. Porque obviamente hay liconias que están pegadas desde la vez pasada. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, en esta parte nos dimos cuenta que las hojas que ustedes ven de monstera abajo son, en realidad, otra planta que salió debajo de la monstera grande. Entonces, en realidad, son cuatro plantas que salieron de una sola monstera. Esta les salió debajo. Entonces, imagínense y vea cómo se pegó. Se pegó alrededor de esta materia. Super bonita. Y no deja crecer esta Tide Constellation allá abajo. Simplemente le llega muy poquito, poquita luz. Bueno, seguimos cortando este philodendrum, que como le contamos antes, es un philodendrum hermoso. Uno de los primeros que pusimos después en el jardín, pero se volvió una montaña. Y aquí en el jardín, siendo un jardín tan chiquito, la palabra de jardín es equilibrio. Miren, yo buscando, buscando, encontré esta oruga. Pues no a todo el mundo le gusta este tipo de orugas. Pero además que será una oruga de una mariposa bien bonita. Sí, miren qué bonita. En realidad no lo conocía. No, no, en realidad yo creo que es la primera vez que la hayamos visto antes. Pero la anterior, sí, creo que nunca la habíamos visto en el jardín. Pero igual nosotros tratamos de no matarlas, qué pecado. Sí, no, 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 exacto. No dañan, no hacen nada. Bueno, yo llego a la segunda tanda de cortada. Dios mío, qué desastre. Miren esto. No, pero es bueno así. Que uno saque todo lo malo afuera y vaya cortando un poquito a la vez para ir limpiando. Entonces miren, o sea, ya vieron, más o menos yo creo que llevamos en este momento cuatro costales llenos de puras hojas. La mayoría son puras puras silicones. Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta manutención, mega manutención que tuvimos recién llegados a Medellín. Aquí en nuestro jardín. Como pudieron ver, había y hay muchísimas cosas que hacer que obviamente no ocupo pues todo en el mismo video. Entonces decidimos separarlos en un video uno, video dos. Espero pues que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este video un poquito diferente a lo usual que usualmente tramos. Pero sepan que obviamente disfrutamos mucho de hacerle manutención a nuestro jardín porque en realidad es una cosa, una actividad que nos relaja bastante. Entonces esperamos que les haya gustado como dijo Luca. Recuerden por favor darle me gusta al video si les gustó. Suscríbanse a nuestro canal para que estén actualizados de todo el contenido que les mostramos cada semana. Y entonces recuerden la próxima semana seguimos con la manutención del jardín de Camaterío. Donde vamos a cortar las plantas de flores, a quitar materas que en realidad no sirvieron para nada. Y ya obviamente para que miremos el resultado final de la manutención que le hicimos a la jardín de Camaterío después de cinco meses de estar afuera. Exacto, para que puedan ver el antes y después del jardín. Muchas gracias, que estén muy bien. Chaito. Chao. Chao.